Miguel, voy a leer, si me permites, el último párrafo que es brutal de esta columna porque además hace todo el sentido. Este expediente identificado por el título Organización de los Hermanos Amezcua Contreras, Tráfico Internacional de Fedrina, que se quedó en los archivos de lo que fue la corrupta PGR a cargo del priista Jorge Madrazo Cuellar y que nunca fue consignado ante un juez federal, debería ser considerado por la Fiscalía General de la República a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero hoy para abrir un proceso penal en contra del expresidente Ernesto Zedillo y de su familia por vínculos con la delincuencia. organizada, a ver si con eso el exmandatario priista continúa su campaña en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Pues, ¿dónde firmo para la petición? No, Miguel, creo que nos mereceríamos eso los mexicanos. Pues es parte de todo esto que pasaba en los sexenios anteriores, Vicente, y que nos guste o no a algunos. El presidente ha dicho que no va a hurgar más cosas tan viejas. Lo que pasa es que estos personajes vuelven a meterse en política, Vicente, vuelven a intervenir, están tratando de influir en la sociedad, porque además esto que dijo Zedillo, como sabrás, la mayoría de los medios acá en el país lo reprodujeron, le dieron mucho espacio, lo comentaron en las mesas de análisis, muchos dándole la razón a Zedillo, que estaban totalmente de acuerdo con él, precisamente pues para tratar de cambiar o de modificar en algo las encuestas que dan como una clara ganadora a Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues viene el proceso electoral, vienen las campañas políticas y hay mucho interés en que los partidos de oposición en esta alianza PAN-PRI-PRD, pues no pierdan sus registros y sobre todo no pierdan tantos votos como se espera. Si les fue muy mal en 2018 para 2024, pues les va a ir peor, Vicente. Y ahí podemos entrar a un tema que tiene que ver también con lo que se viene para las próximas elecciones, si te parece.